La danza me hace estar en comunión, conmigo, en un estado de alerta, de ser un hombre más consciente, más sensible. Para mí la danza es todo, para mí la danza es vida, es creación, es expresar mis sentimientos por medio de movimientos. Es muy importante ese plan de la danza dentro del departamento, porque también puede construir hombres y mujeres más sensibles, porque puede estar en comunión consigo mismo, entender la diferencia y el respeto por el otro. Que mejor dicho, no tengamos ninguna falencia en danza y que la danza sea una potencia en Antioquia para nuestras regiones y para nuestros bailarines del mañana y los actuales bailarines. ¡Voces Antioquia! ¡Diversas! ¡Voces!